Bueno, te ponen en el primer ejercicio un cuadrado Esto está dividido en tres partes y esto llega de aquí a aquí Esto se llama L, esto es X y esto será X partido 3 Y te piden el área del triángulo azul, el azul es este Pues el área será, si esto es X partido 3, de aquí a aquí tiene que medir dos veces X partido 3 Entonces el área sería base 2X partido 3 por altura X partido 2 Si tú operas esto te queda 2X cuadrado partido 3 partido 2 Que es lo mismo que 2X cuadrado partido 3 dividido 2 Multiplica en cruce, te queda 2X cuadrado por 1, 2X cuadrado, 3 por 2, 6 Y simplifica queda X cuadrado partido 3 El área del trapecio es rojo, el área de un trapecio como era Base mayor, X más base menor, X partido 3 por altura Que es X partido 2 Esto es X más X textos es 4X partido 3 por X partido 2 4X cuadrado partido 3 partido 2 Esto es 4X cuadrado partido 3 dividido 2 4X cuadrado por 1, 4X cuadrado, 3 por 2, 6 y queda 2X cuadrado partido 3 La longitud L Esto hay que hacerlo por Pitágoras Esta es la hipotenusa del cuadrado formado por este lado Que es 2X partido 3 al cuadrado Y este lado que es X cuadrado O sea que L cuadrado sería 4X cuadrado partido 9 más X cuadrado L cuadrado sería 4 novenos de X cuadrado más 9 novenos de X cuadrado es 13 novenos de X cuadrado Y si hago la raíz de L me queda raíz de 13 Partido 3 por X Raíz de 13, raíz de 13, raíz de 9, 3, raíz de X cuadrado, X No puedo parar, ¿eh?